Palmas y Cañas tuvo este domingo, además de su habitual público, otros espectadores. En fincas, bases productivas y el buró de la ANAT en Cienfuegos, junto a las principales autoridades del partido y el gobierno, se esperó el resultado de la emulación anual por el 17 de mayo. La provincia de Cienfuegos. Una de las tres provincias, Vanguardia, junto a Villa Clara y Santi Espíritus, sede del acto central por el aniversario 65 de la primera ley de reforma agraria. Sabemos que con mucho esfuerzo y con muchas limitaciones nuestros campesinos, que son los protagonistas de esta tarea, han sido solo los que han logrado hasta aquí llevar a la provincia estos resultados. Estabilidad con 11 primeros lugares como provincia sede y mantenerse como destacada durante la última década, un crecimiento de los asociados, ya casi 22.000, más mujeres y jóvenes campesinos figuran entre los resultados. Se trabaja también en la prevención del delito, que aunque tenemos un reto en el tema, hemos hecho acciones conjuntas que han limitado, pero que todavía es algo que nos está latente en el que hacer. Y en los indicadores productivos no hablaría de cumplimiento, hablaría de cuántos más nos faltan. Tenemos que seguir trabajando en cómo podemos sacar las fichas reales de nuestros precios, para que los campesinos no pierdan, pero para que también el pueblo vea en la tarima el resultado de lo que queremos. Tenemos que trabajar aún más con la ciencia y la técnica, con las relaciones con la universidad, con la aplicación de la agroecología. Yo diría que en este momento todos aplican la agroecología, porque no hay insumos, pero bueno, cuánto más las buenas experiencias se puedan transmitir a los demás. La recreación en zonas rurales, acercarles servicios como la bancarización, eliminar los impagos de producciones contratadas, son desafíos a la vez que concluir el proceso de fortalecimiento de las direcciones de las 102 cooperativas. Ahora tenemos que lograr que los que recién elegimos cumplan la función para la que están creadas, pero también trabajen de conjunto en la atención al campesino, que es la prioridad número uno, y en comprometer a cada campesino que aporte todo lo que tengan. Donaciones a hogares maternos y la salud y la atención a personas vulnerables en sus comunidades resaltan en la entrega del campesinado Cienfueguero, que celebra más que lo realizado, lo por hacer, este 17 de mayo. Ismari Barcia, Notisur.